Por convocatoria, nueve municipios buscan ser pueblos mágicos. Sectur. Elizabeth Quintana Gómez, titular de la Secretaría de Turismo en Hidalgo, dio a conocer que son nueve municipios los que aspiran a ser nuevos pueblos mágicos en la entidad, entre los que se encuentran Mestitlán, Omitlán, Tazquillo, Huejutla, Epazoyucan, Chapulhuacán, Agasochitlán, Villa de Tezontepec y Nopala de Villagrán. De acuerdo con la funcionaria estatal, la Dependencia Homónima Federal lanzó la convocatoria para integrar nueve sitios al programa. Pero para esta ocasión, se da oportunidad a los lugares que cuenten con una visión de sustentabilidad y de la preservación de sus espacios naturales, así también las que tengan pruebas de ser considerados como puntos irrepetibles o únicos en su tipo. Con información de Galilea Monroy.